¡Lola! ¡Ay, Lola! ¡No! ¡Ha comprado un helado gigante de fresa y chocolate! ¡Lola! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Se lo ha comido todo de un bocado! ¡Ay, estaba de rechupete! ¡Ay, Lola! ¿No sabes que no puedes comer helados? ¿Helados? ¡Qué tontería! ¿Por qué no voy a poder comer helados? ¡Si es la comida más rica del universo! ¡Ay, no, Lola! ¡Es por tu enfermedad! ¿Mi enfermedad? ¿Pero qué enfermedad? ¡Tu gripe! ¡Ay, mi gripe! ¡Ay, Mariana! Creo que lleva siendo hora de que te enteres de la verdad. ¡Ay, no tengo gripe! ¡Nunca he tenido! Lo que pasa es que te crees que si me como un helado no voy a comerme después la comida que estás preparando. Pero, ¡ay! ¡No te preocupes! Tengo tanta hambre que me comería hasta... hasta... hasta un caballo. ¡Ay! ¿Entonces nunca estuviste enferma? ¡Uy! ¡Vaya! En realidad no. Mira, estoy como una rosa. ¡Hop! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Esto es el polmo, Lola! ¡Mi paciencia tiene un límite! Llevo meses cuidando de ti mientras tú te pasabas el día mintiéndome y tomándome el pelo. ¡Ay, Lola! ¡Estoy muy enfadada! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero, pero Mariana! ¡Ay, no te enfades! Si me hacía la enferma para que tú te entretuvieses cuidado. Bueno, chicos, ya vale que tenéis que divertir, no discutir entre vosotros. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me está mintiendo todo el rato! ¡Ay! Contarnos un poquito cómo se portan los niños que vienen aquí a Alcalá. ¿Los niños? ¡Ay, fenomenal! ¡Sí! ¡Ay, son lo mejor de Alcalá de Henares! ¡Sí! ¡Son fabulosos este público que tenemos aquí en Alcalá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y qué historias les contáis? ¿Historias? ¡Muchas, muchas historias! Eh, hemos contado la historia del pequeño escritor, por ejemplo, que es la historia de Quevedo y de Quevedito y Congorito. ¡Ah, sí! Y del conde duque de Olivares, que es muy malo. Y también hemos contado... ¡Ah, sí! La del cocodrilo resfriado, nuestro amigo Evaristo. Y... ¡Ah! Y lo que más duele en el mundo. ¿Vosotros sabéis qué es lo que más duele en el mundo? También, también tenemos otros cuentos, ¿verdad? ¡Ah, sí! La princesa Cursilinda, que es de una princesa muy cursi y muy linda. Bueno, chicos, os voy a dejar descansar un poquito, que tenéis ahora función, y vamos a hablar con vuestro amigo Raúl. ¡Uy, muy bien! Pues le decimos que salga. Un segundito. ¡Uy, sí, sí! ¡Mira! ¡Ya está viniendo el público! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a prepararnos! ¡Sí! ¡Ahora mismo comentamos! ¡Raúl! Hola, Raúl. ¿Qué hay? Buenas. Cuéntanos, ¿es difícil hacer guiñol? Bueno, tiene su complicación, pero es como todo. Requiere cierta técnica, pero hay que entrenar, ensayar y dedicarle mucho tiempo. ¿Cuántos tipos de títeres o guiñoles tienes? Pues aquí he traído varias obras de teatro de guiñol, de títere de guiñol, de guante, y después, bueno, pues yo tengo otro tipo de montajes que utilizo otro tipo de títeres. Títeres de mesa, de varilla superior, alguno de varilla inferior, concierto con hilos, es decir, los títeres hay muchos tipos y dan muchas posibilidades a la hora de su manipulación. ¿Cómo te coordinas? Pues, bueno, eso tiene que ver también mucho con el ensayo. Para mí, ya después de bastantes años haciendo títeres, me resulta bastante intuitivo, pero es cierto que cuando alguna vez he impartido algún taller, pues a la gente le cuesta un poquito empezar. Se trata de ejercitar la disociación, las voces, un poco la separación de la lateralidad de cada mano. ¿Y cómo los vas creando? ¿En qué te inspiras o en qué te fijas para crear los títeres y también las obras? Bueno, pues eso, en realidad, leer mucho, ver mucho teatro y, sobre todo, pues observar lo que me rodea, ¿no? Suele ser la principal fuente de inspiración y también un poco lo que llevas dentro, ¿no? Si no cuentas algo que llevas dentro, al final, la obra, no sé, si tú mismo no te crees lo que estás contando, no funciona. Bueno, pues te dejamos, que tienes aquí ya tu público esperando. Vale, pues muchas gracias. Venga, hasta luego. Gracias.